Bienvenidos todos. En este video, exploraremos las sustancias más letales del mundo, algo que no querrás perderte, así que velo hasta el final. Empezamos con la toxina botulínica o Botox, producida por la bacteria Clostridium botulino. Su efecto es bloquear la liberación de acetilcolina, un neurotransmisor esencial para la función muscular, lo que provoca parálisis de los músculos lo cual puede ocasionar la muerte. Hoy día se usa en medicina estética para reducir arrugas y en pequeñas cantidades para tratar condiciones médicas como espasmos musculares. Luego tenemos el veneno de la rana dorada, que se encuentra en las selvas de América del Sur. Esta secreta un veneno, la batracotoxina, tan poderoso que es capaz de paralizar a sus presas en cuestión de segundos. Pasemos ahora al polonio 210, un elemento radiactivo tan letal que una sola pizca podría causar la muerte de varias personas. Emite partículas alfa que dañan el ADN y las células del cuerpo, provocando la muerte. Se ha utilizado en medicina nuclear y en dispositivos de eliminación de carga estática. También se ha utilizado como arma radiológica. Continuamos con el ántrax, la bacteria mortal. Es una bacteria llamada Bacillus anthracis, que ha sido utilizada como arma biológica ya que es muy contagiosa al ponerse en contacto con ella. Provoca lesiones ampollosas en piel, fiebre, dolor de garganta y fatiga, pudiendo ocasionar la muerte. Seguimos con la serpiente taipán del interior, la cual es conocida por tener el veneno más potente de todas las serpientes. ¿Qué tan letal es realmente? Su veneno es 200 a 500 veces más tóxico que la mayoría de las serpientes de cascabel y 50 veces más tóxico que el de una cobra. El veneno tiene acción neurotóxica debido a la paradoxina. Además, también posee nefrotoxinas, hemotoxinas y miotoxinas. Por lo tanto, puede matar a un adulto en tan solo 45 minutos si no es atendido a tiempo. Para finalizar, hablaremos del agente nervioso UVX, arma química mortal. Es un agente químico extremadamente letal, denominado fosfonito, el cual se hace reaccionar con azufre para formar el UVX. Produce broncoconstricción, tos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, pérdida de coordinación y la muerte. Así terminamos este emocionante viaje a través de las sustancias más letales del mundo y no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para más contenido fascinante. Gracias.